Una feliz noche, bienvenidos a esta secuencia informativa, hoy en Conexión Hípica ya enrumbados A lo que será una fiesta este fin de semana con la disputa de la polla de potrillos y potrancas En esta edición tendremos a invitados de lujo, los llamados a protagonizar este evento Tendremos a Jorge Salas, quien presentará a los grandes candidatos Floyd y Nuremberg Carlos Trujillo, el conductor, el yoki del crédito del unicornio También nos acompañará José Reyes, quien guiará al invito Abe César y Erick Arevalo Buscando su primera corona Entre tanto vamos con el movimiento de esta mañana en cuanto a los entrenamientos Allí estuvo Cáizar retornando luego de un breve descanso, el hermano de Liberal Ejercitó 700 metros, muy fácil, en 45 con final de 12-2 con Juan Eugenio Enríquez En miras a ver acción en el clásico Enrique Martinelli Tizón Un caballo definitivamente con gran clase corredora Otro del Edén, Asmar, se movió ligero Los primeros 200 metros, 11-3 Su ejercicio fue 1.200 metros a la meta Este ejemplar de origen norteamericano ha sido capaz de ganar en múltiples ocasiones En la pista de Césped Viene de fallar en su última Sin embargo, seguramente logrará rehabilitarse Está allí pendiente En una posible anotación En lo que será el Flor de Loto Hoy con Juan Eugenio Enríquez Quien logró relajarlo en 38 y fracción Los primeros 600 metros Reiteramos que ejercitó 1.200 metros a la meta Con crono de 1.18 Con final de 13-3 Luego parando en 1.25 y fracción Así que atentos con lo que será la próxima salida De este norteamericano hijo de Fast Bullet Amir Beirut Caballo de mil batallas A los nueve años sigue en plan estelar Aquí en las imágenes En momentos que iniciaba su apronte Que fue mil metros a la sentencia con Juan Eugenio Enríquez Muy fácil en su accionar, en su desplazamiento Veinticinco y fracción Los primeros 400 metros Entendemos que verá allí carrera ante los mejores reteros Esto será en el clásico Stach Sobre mil metros la próxima semana Mientras tanto, en lo que fue su apronte, su ejercicio Este miércoles en 37 Los primeros 600 metros 49 y fracción Y dejó tiempo global de 1-1-3 Con final de 12-2 Parando en 1-8-2 Lleno de condiciones Este saino entrenado por Juan Suárez Villarroel Se preparan los aprendices a debutar este fin de semana Uno de ellos El joven Mel Garejo Quien viene recibiendo el apoyo de Agustín Vázquez Tendrá el compromiso de Manzanares con evidente opción Hoy hizo su corto, 600 metros a la meta Su tiempo 35-3 A voluntad muy fácil Este alazán Defensor de los colores del harén Atentos a la presentación de Manzanares Y el debut de Mel Garejo este fin de semana Cerezo Rosa viene de ser escolta De mi chica bonita en el campo clásico Y probablemente será escrita en el Jockey Club de Arequipa Hoy miércoles hizo una rutina de mantenimiento Dejando cronos de 1-2-3 A la meta mil metros Aquí venía bastante fácil En 37 y fracción Para los 600 metros Luego la yegua fue dejada correr a voluntad En 1-16 y fracción Para los 1200 metros Rematando de subida La tordilla de los colores del Black Label Quien fue ejercitada por Eduard Tolentino Así que se mantendrá en el campo clásico Cerezo Rosa La de Juan Suárez Ha fallado en sus dos intentos en este retorno En lo que va de año Señor Berlusconi Un caballo que ha sido capaz De ganar Múltiples veces En el campo clásico No obstante No ha logrado esa consistencia En sus recientes Presentaciones Hoy Martín Chuan fue el encargado de ejercitarlo Lo hizo en regla Dejando cronos de 1-16 Para la distancia de 1200 metros No obstante Su final fue medianamente aceptable Dejando 12-3 En esos 200 decisivos Es un caballo de clase De calidad Estamos seguros que pronto logrará Su rehabilitación esperada Del partidor adentro Observen a Morton War Un caballo que ha sido capaz De ser considerado campeón Entre los fondistas Que compiten En el GRAS En esta oportunidad Fue acompañado Por Zabit Que va afuera Con Martín Chuan Y el alazán Del Yeset Fue guiado Por Tomás Rixi Su galopador habitual De carácter fuerte Complicado En cuanto a su manejo Al entrenamiento Pero lleno de calidad De clase De coraje Y está entrenando Para ser parte Del clásico Miguel Seminario Grau Aquí los primeros 400 metros A voluntad Ambos ejemplares En 26 El registro De ese primer cuarto de milla Retomando Lo que probablemente Será su próxima salida Morton War Se enfrentaría A rivales De la calidad De Dixie Way También de Nabuco Que viene de ganar En gran forma En República de Chile Y allí sería La segunda presentación Esta temporada De El Castaño De Andrés Arredondo Mazarin 1.6 Y 1.19 Aquí Deja A Zabit En el camino Y concluye La milla En 1.46 3 Es Morton War Rumbo Al Miguel Seminario Grau Cici Chanel La vistosa Cari Blanca Del Edén Viene de ganar De manera Contundente El clásico Kimba En su Primera incursión Clásica Una Yegua Que se muestra Con disposición A los recorridos De aliento Este miércoles Fue 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 Ejercitada Por Juan Enríquez Lo hizo A voluntad Muy fácil Todo el camino Observen Su Desplazamiento En Veinticinco Y fracción Los Primeros Cuatrocientos Metros El ejercicio Fue Mil Trescientos Metros A la Meta Una Yegua Que Reiteramos Cuenta Con un Origen Brillante Hija De Tapizar Una Disposición Para Asumir Recorridos De Aliento Probablemente Sea Aparte De Una Condicional Sobre Dos Kilómetros En Un Par De Semanas O Iría De Frente Al Clásico Mari Yuli Aquí En Un Minuto Los Primeros Novecientos Metros De Sopronte Culminó En Uno Veinticuatro Uno Para La Distancia De Mil Trescientos Metros Con Final De Doce Dos Uno Treinta Y Parando De Subida Es Channel Rumbo A Mantener Su Hegemonía Sobre Las Esperas Ahora En Esta Segunda Parte Lo Prometido Las Voces De Los Protagonistas Se Vienen Las Coronas Este Fin De Semana La Polla De Potrillos Con Doce Juveniles En Acción Sobre La Distancia De La Clásica Milla Mil Seiscientos Metros Y Entre Los Invitados Tendremos A José Reyes El Ginete Del Invicto A B César El Ganador Del Selectos En Torno Al Chance De Este Hijo De Mil Penalty Buenos 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 días Abraham ¿Cómo Estás? El caballo Está Muy Bien Trabajó La Milla Lo Hizo Cómodo Con Buen Final En El Transcurso De Esta Semana Le Hemos Metido Este Prepa Me Mandó Trabajarlo 600 Donde Pasó 34 Parando 40 Si no me equivoco Le tomaron Es Un Caballo Que Está Muy Bien Vamos A Esperar El Día De La Carrera Para Ver Que Vamos Hacer Es Un Caballo Que Ha Mostrado Un Libreto Vehemente Fogoso Así Lo Ha Hecho En Los Entrenamientos Y Responde En La Carrera Pero Está La Oportunidad Como Todo De Partida Pero Ahora La Carrera Cambia Un Poco Hay Un Caballo Muy Rápido Con Floyd Ya Conversaré Me Imagino Con El Preparador Con Los Dueños Para Ver La Forma En Vamos A Llevarlo El Caballo Llegó Muy Bien El Caballo Como Te Digo Salió Un Poco Con Intención Lo Lo Gradué Y Al Final Lo Buscó Un Poco Y Salió No Lo Exigía Al Máximo Tampoco Porque Hay Que Siempre Guardar Para El Día De La Carrera Pero Lo Hizo Muy Bien Y Llegó Corriendo Por eso No Me Preocupa Mucho La Distancia A mi Tenemos Ese Recuerdo Fresco De Happy Valley Ganando En La Polla De Potrillos ¿Crees Que Tenga Este Tordillo El Suficiente Talento Para Reeditar Una Nueva Victoria En El Evento Sí Claro Happy Hoy Nunca Había Ganador De Una De Las Últimas Joyas 2017 Si no equivoco Y Sé Que A veces César Está Para Lograr Grandes Cosas Vamos A Esperar El Día De La Carrera Para Ver Si Es Que Podemos Poner El Número Ahí ¿No? Bunker Es Uno De Los Llamados A Ser Contendientes El Hijo De Hombre Le Coman Viene De Ser Segundo De Nuremberg En La Copa Criadores Probará Nuevo Ginete Erick Arevalo Recibe La Oportunidad Escuchemos Sus Impresiones Bueno Si En Esta Oportunidad Nos Toca Correa Bunker Agradecido Con El Que Me Está Apoyando Bastante Por La Confianza Con El Propietario También Un Caballo Que Ha Estado Mostrando Últimamente Velocidad El Caso Contrario Que Era De Un Caballo Que Siempre Corría Atrás Último Y Ahora Andan Muy Bien Andan Muy Rápido Yo Creo Que Con Un Tren Fuerte En La Carrera Va Estar Llegando Muy Bien Como Para Ganar Se De La Partida Clásico José Olaya Picó Último Montblanc De Inmediato Floyd Toma La Punta Ha Sacado Tres Cuerpos De Ventaja En El Segundo La Ca Último Viene Ubicando Simón Blanc Ingresaron Al poste De Los Últimos Novecientos Y Es Floyd El Que Viene Disparado En La Punta Es Floyd La Vedette De Esta Primera Corona El Invicto Del Mirna También Nuremberg Entre Los Llamados Candidatos A Este Evento Y Jorge Salas Vera Tendrá La Responsabilidad De Presentar A Ambos Potrillos Escuchemos Sus Emociones En Torno A Este Clásico Buenos Días Abraham Si Muy Bien Gracias A Dios Los Caballos Andan Perfecto En El Físico Trabajaron Cada Uno A Su Manera Floyd Trabajó El Sábado Y Nurema Trabajó El Lunes Los Dos Han Demostrado Que Están En Perfectas Condiciones Una Carrera Complicada Dura Son Muchos Competidores Caballos Que Vienen En Alza Pero Bueno En La Tarde De Ayer Se Procedió El Sorteo De Colocaciones Estuvo Con La Diosa Fortuna Si Si Los Dos Son Caballos Ligeros Que Se Pueden Colocar Rápidamente Entonces No Creo Que Hay Problemas Con Floyd Llega A Esta Presentación Estirándose A La Estancia De 1600 Metros Se Se El Libreto Jugando A Descorazonar Desde El Momento De La Partida Seguramente De Cambiar La Modalidad De Un Clásico De La Naturaleza No Es Mi Forma Entonces El Y El Otro Caballo Van A Seguir Como Lo Han Venido Haciendo En Sus Carreras Anteriores En La misma Forma Salvo Que Haya Otro Planteamiento Ya Quedará Criterio Del Ginete Si Tiene Que Tomar Una Decisión Diferente Es Una Tarea Complicada Post Carrera En Cuanto Al Manejo Con Los Propietarios Porque Evidentemente Siempre Hay Un Ganador ¿Cómo Se Maneja El Preparador Al Momento De Ese Análisis Posterior Bien Felizmente Tengo Dos Propietarios Que Son Hípicos A Carta Cabal Que Son Propietarios Ya Que Han Estado En Otras Condiciones Iguales Y Como Hípicos Que Son Ellos Aceptan Los Resultados Bueno Esperemos Que Para Ambos Potrillos El Resultado En Definidad Sea Positivo En Esta Oportunidad Gracias Hay Confianza Hay Optimismo En Cuanto A La Presentación De Nuremberg Viene De Ganar Dos Carreras Al Hilo Y Carlos Trujillo Hombre Clave En Este Tipo De Retos Tendrá La Responsabilidad De Conducir Al Saino Del Unicornio Si Bueno Nuremberg Es Un Potrillo Que Desde Que Empezó A Trabajar Él Era Cotejero Era Un Caballo Que Siempre Se Mostraba Y Bueno En El Equipo Del Stutz Sabíamos Que Era Un Potrillo De Condiciones Y La Verdad Que No Nos Desfraudó Las Que Que En En Carrera Misma Sea Diferente Corremos Bastante En La Carrera Son Carreras Cualquier Cosa Puede Pasar Pero Es Un Caballo Muy Duro De Ganarlo Creo Mi Caballo Está Muy Bien Me Encantó El Trabajo Final Y Yo Creo Que Llego Muy Bien Para Cuántos Su Temperamento Mira El Caballo Era Muy Manso El Incluso Dio Examen Todo Tranquilo Pero El Día Que Iba A Debutar Se Puso Muy Nervioso Y En El Partidor Este Cuando En Su Primera Carrera Bueno Que Esa No La Cuentamos Iba Correr Se Tiró Antes De Y Y Bueno Y Como Te Repito Y Creo Que Llegamos A 10 Puntos Para Esta Carga Lote Numeroso Sin embargo Te Tocó Al Centro Prácticamente En El Froteo De Colocaciones Cómo Ves El Plantamiento Ciertamente Floyd Es El caballo Descollante También Por Su Velocidad Pero En El Desarrollo Cómo Ves Colocado Este Saino Del Unicornio Bueno Mi Caballo En En Su Debut En La Segunda Carrera Que Corre El Caballo Mostró Que Atropelló Duro Ganó Atrás Venía Por Dentro Entrando La Reta Lo saqué Por Segunda Tercera Lina Y Pasó De Largo En La Última Carrera Ya Teníamos Que Correr Diferente Porque Había Un Caballo Puntero El Prepa Me Dice Que Tenía Que Que Presionarlo De Salida Claro Que El Caballo No Ganó Como Esperábamos No 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 Remató Digamos Fuerte Porque También Le Cambiamos El Ritmo Yo Creo Que Como Tú Dices Le Toca Un Cajón Al Medio Y Puede Ser Que Venga También Entre El Medio Para Adelante O sea Corremos Bastante Pero Yo Creo Que Voy A Tratar De Que No Tenga Contratiempos Yo Creo Que Si Vamos A Estar Entre De Medio Lote Para Adelante Es Creo Que Va A Correr Es Forma Ideal De Correr Más Allá De Tener Un Buen Potrillo Un Buen Caballo Esa Cuota De Suerte Es Necesaria Así Que Esperamos Que Cuentes Con Ella Este Fin De Semana Carlos Si Abraham Ojalá Como Tú Dices El Potrillo Es Bueno Hay Hay Un Potrillo Bravo Como Es Floyd Pero Todo Puede Pasar En La Carrera Mi Caballo Está Muy Bien Y Ojalá La Suerte Nos Acompañe Ya Lo Tuvieron Las Voces De Los Protagonistas En Una Carrera En La Que Soresale Floyd Pero Hay Calidad Hay Nivel Allí Se Soma También Novillero Como Uno De Los Grandes Candidatos Tendremos La Previa Todas Las Impresiones Este Fin De Semana Por So Por Por Acá Por Monterrico TV Una Feliz Noche Para Todos